El director de centros penales brindó detalles sobre el traslado de rebos que se ha realizado en los últimos meses. Con esto se busca dejar libre las celdas policiales. Si los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad aprueban un decreto transitorio que duraría un año. Y que nos permita trasladar de una manera rápida, expedita, sin mucha burocracia, a los privados de libertad que están en las Bartolinas policiales hacia el sistema penitenciario. Desde luego garantizando el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. En este mes se realizarán de manera masiva el traslado, ya que hay cinco departamentos que tienen colapsadas las Bartolinas. Una de las Bartolinas con mayor hacinamiento es la de Sonsonate, Santa Ana, San Miguel, San Salvador y Usulután, que son las Bartolinas que les vamos a dar más prioridad porque el hacinamiento es mucho más fuerte. La policía actualmente tiene cerca de 4.500 privados de libertad y de eso esperamos nosotros trasladarle por lo menos 2.500. Más del 60% de la población que tiene vamos a trasladarla hoy en diciembre. En Santa Ana se continúa haciendo espacios para llevar más reos. Nosotros con la apertura del nuevo centro de detención menor en Santa Ana, que lo inauguramos la semana pasada, que tiene una capacidad de 2.500 espacios, en donde ahorita ya ingresamos cerca de 1.000 privados de libertad y seguimos ingresando, pues tenemos disponible dentro del sistema penitenciario 2.500 espacios. En los últimos operativos realizados, las Bartolinas Policiales continúan necesitando más espacio, por lo que el director dijo que solucionarán eso. Como ustedes saben, el hacinamiento en las Bartolinas Policiales ha sido un problema, pero hoy en diciembre nosotros empezamos ya a resolver ese problema, a trasladar de manera masiva, a privados de libertad que están en Bartolinas hacia los centros penales. En Insalco se espera para el 2019 habilitar el centro de detención menor. El resto lo vamos a trasladar en enero, en febrero, cuando aperturemos este centro de detención menor que tenemos aquí enfrente, en Insalco, que ya tiene el 70% de avance. Tiene una capacidad para 3.000 espacios. El promedio en Latinoamérica es del 150% del hacinamiento y El Salvador está en promedio general. Con la apertura de otros centros de detención llegará al 130%. Será el porcentaje más bajo. Con estas acciones cumplen a la Sala de lo Constitucional y a la población de mejorar las condiciones para los privados de libertad.